¿Qué tal amigos? Yo soy el Chores Alavi y bienvenidos a un nuevo video En este video gente, ahora si lo que vamos a andar haciendo, nunca lo he hecho para mi canal A la verga los ojos del gato Que te digan hola baby Bueno gente, como pueden ver en este video, mira el gato En este video Gente pues en este video estoy en un panteón, la neta Para mi canal jamás lo había hecho, si había venido con otros camaradas Pero yo para mi canal no había grabado nunca en un panteón o algo así de terror Queremos ver si pasamos la noche, la neta ya nos está dando miedo porque Como pueden ver no tenemos luces y son las luces del carro Así que porque no hay, ¿quién sabe qué rollo? Yo creo que ya se robaron el cableado aquí Pero pues vamos a ver si pasamos la noche para ver que pueda pasar Así vamos a estar, a ver si contamos mi historia de terror o algo así Porque se supone que es de terror este video Sentir miedo Sentir miedo porque nunca lo había hecho, digo para mi canal Pero pues entonces acompáñenme a ver todo lo demás que va a pasar aquí en este video No es promoción pues, pero es una recomendación que yo le estoy haciendo Pueden comprar mi gorra gente, pueden comprar mi gorra en Madelga en Bajo Store Aquí abajo le voy a dejar el Instagram Este, pues no es promoción por recomendación Ahí le voy a dejar el Instagram abajo donde la pueden adquirir Tan chilo, neta, le recomiendo que las compren Hay que hacer un punto muy, muy, muy específico aquí, ¿no? También para que la gente sepa en este panteón Estamos en una zona donde la gente Ay no, güey, que rato me asiste ese perro, güey Está medio, está, 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 está brava la gente para acá No, 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 no exactamente en la zona, sino en el panteón Sí ¿Me explico? O sea, fuera de que nos pueda parecer a algo así Sí, los vándanos Así como ahí Los vándanos Así como el perro que está ahí Que nos asustó como a dos, tres veces ya Luego ya me está asustando por todo, güey Ni siquiera hemos empezado bien, güey Acompáñenme más para adentro para ver qué pasa Pues ya vamos para adentro, gente Como pueden ver, traigo el chofer Porque pues obviamente yo no me... Mira Estoy agarrando señal, carnal Estoy agarrando señal, carnal Estoy agarrando señal, carnal Súbete, cabrón, súbete, güey ¿Cómo se dice? Un agua 2021, carnal, 2021 Hola, soy su contacto de Uber No gusta un agua, una música, algo Súbate Súbate, carnal, hiera, súbete Volvemos a la normalidad Ni que choquemos Ah, pues aquí venimos, gente Ya venimos para adentro Vamos a ver qué pasa ahorita A ver si podemos Adentrarnos ¿Qué? ¿Y aquel bulto que está allá, güey? ¿Cuál? Aquel que está allá, hasta el último ¿Cuál, güey? Aquel bulto que está allá El último, el último allá, chiquillo Se movió, güey, se cachó ¿Sabes qué? Es un perro, yo creo No, 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 no ¿Cuál es seguro en la verga? Ay, no, güey Me está dando miedo, cabrón Cabrón Me está dando miedo Ve, güey Está abierta esa tumba, güey No, güey, pero No, 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 con los niños no te metas, güey La neta, no, güey No, la neta, con los niños no, güey No, pues si estamos en este pedacito Porque hay más lucecitas, güey No, güey, la neta, con los niños no, güey La neta, hay que venir para acá, mejor, güey No sea miedo Si usted dijo que quería venir a hacer ese video, güey La verdad es que los niños Según son malos O sea, no son malos No son malos, güey No, según te asustan más, pues Sí, sí, sí Mejor hay que irnos para acá, güey A luz para allá No, güey, la neta, yo sí tengo miedo Y eso está reciente Y vamos para adelante, sí Ay, ay, ay ¿Qué? No me asustes, güey Espérate Escuché voces para allá Ay, no, güey Escuché una doña que murmulló Que hizo así como No, no, así como cuando me toté en la doña Ay Como murmulló a la doña Y luego, güey, se miró a la pierna Ay, no, güey, no, güey Eh, eh, ¿podemos metiéndonos aquí? Pero, eh, güey, ya te dije Ya te dije con los niños no, güey Vamos para allá, vamos para allá Nunca hemos ido para allá, cabrón Eh, güey, ¿qué horas son? ¿Qué horas estamos empezando? A las 10.40 10.40, güey Mira, si no me quedan Porque hay gente que dice Ay, es mentira Todos los teléfonos, enséñale La bestia 10.40 10.40 Hay tres mensajes prohibidos, güey 10.40 10.40 Sí, güey Ya así las 11, o sea Porque la gente dice Adelante aún el reloj O sea, que el chiste es Cuando amanezca no vamos, güey Porque Como que esto sí está Medio Está jaro, curva No, güey, tengo frío No, güey, no, güey La neta, no, güey Ya me dio mucho más miedo aquí, güey No, güey Aquí son puras No, güey No, aquí no es de los niños, güey Sí, no No va a ser de los niños Zulito No, no, güey Ve, ve, ve Ese no es un niño, güey No, 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 güey La neta, aquí no, güey No, no, no Al chile, chile, güey No, güey No, güey Aquí están Se siente más feo, güey No, güey ¿Por qué, güey? Yo me siento más tranquilo, güey Mira, no nos tenemos que meter O sea Con las almas chiquitas, güey No, no, no La neta, no, güey Al chile, no, güey Vente pa' acá No, güey Eso, se ve Hay que respetarlo No, güey No sé cómo está el rojo Pero hay que tenerle más miedo No, mira Yo le tengo más miedo A un grande Que a un niño Porque los niños juegan Se miraba el hijo Pa' allá Alucen, alucen pa' allá Pa' allá, no Pa' allá están los niños No, ya de aquí pa' allá No, mira, ahí, ahí, señores No, sí Hasta aquí Es que este cuadro Es de niños pa' allá Y de aquí pa' acá Es de adultos Yo ya sabía Que los niños son, pues O sea Mira Te voy a decir una cosa De lo que yo pienso, ¿no? Dímelo Si vamos con los grandes Los grandes Hay gente que se muere mala Y todos los niños son buenos Si te va a asustar un niño Es pa' jugar contigo Un perro Es un perro Un cati perro Es un cati perro Es una tira Parece cati Y es un perro Sí, sí, es cierto ¿Tú qué le tienes más miedo a mandar? ¿Dónde hay niños O donde hay adultos? Adultos Iba Vamos a llegar a un lugar así Para sentarnos Y contar historias de terror Acá A ver qué rabia A ver qué nos pasa Bueno gente Pues vamos a buscar así Un lugar así Para sentarnos Para Para ver qué hace ¿No escuchaste nada tú? No Vamos a encontrar un lugar A ver qué hacemos Para contar historias de terror Y esa madre Y a ver qué rollo Gente, la neta Vamos a No, no, no Vamos a quedar ahí Vamos a movernos así Para explorar el panteón Pasar la noche Y vamos también Vamos a buscar un lugar De dónde pasar la noche Para Para pasarla A ver si podemos Y pues Vámonos 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 Diosito Aquí lo pongo Mira Aquí está el chingazo Bueno gente Pues aquí ya Nos sentamos en un lugar Estaba buscando un lugar Que fuera así como redondo Pero pues no No hallamos Así para que se mire más acá Pues acá en el circulito Grabar cada historia de terror Pero pues estamos aquí sentados Y pues vamos a ver si Vamos a contar unas historias de terror La neta Ajá Para ver si nos da un poco de miedo Porque No, no quisiera Yo va porque Queremos pasar la noche Queremos No sabemos Porque Se nos atrasó Halloween No se nos adelantó Que apenas No se nos atrasó Se nos atrasó Estamos haciendo pena El especial de Halloween Pues se puede decir Que es eso Pero pues estamos aquí ¿Quién empieza la neta gente? ¿Quién empieza? No sé Este güey Quiso contar uno ahorita Pero A ver Jálate Vamos a contar Aquí una historia gente A ver qué rayos No Es un mireo Que Están dos morras Y una morra Se fue al baño Y Al llegar a la cama Se quedó así ¿Qué pasó? ¿Y ya? Ya quedó Te voy a quedar como media hora De decir Ya fue todo Ya Ya Yo 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 Voy a contar algo Que me pasó Bien Hay cuenta que yo Antes iba con un amigo A jugar Por ahí de las 8 Todos los días ¿A jugar qué? A jugar pues A su casa Fútbol Y la vez Yo estoy hablando De hace años Pues yo tenía Como Estaba morrillo Sí Como tu edad Tenía pues Y pues voy a jugar Playstation Pero existía o no Bueno Te vas a callar O no me vas a dejar hablar O no Te muerdo la oreja salada Entonces Fui Y venía caminando Yo no Por la principal Wey De ahí de mi fraccionamiento Y antes había una tienda Donde estaban las niñas Estaban unas niñas pues Como en un escaloncito Así como este Pero Como ya no era tienda Nomás dejaron en el escaloncito Pues Taparon la tienda Y estaban así Estaban así sentadas Y no se distinguían Si eran Si eran dos o tres Todas de blanco Todas de blanco Pero yo En ese momento Cuando te pasan las cosas No te pasa por la mente Nada Y de cuenta Que iba caminando Y la miré Y se rieron De mi Y se levantaron Y salieron corriendo Y yo Y salí corriendo Y me volteé Hasta de cuenta En cuanto dieron la vuelta Así Pues yo pasé en vergüenza Y ya no la vi Y me fui Me fui así Buscándola entre los carros Y dije La verga Chiste que ya no Yo iba con el rollo Que iba a jugar pues Y que voy quemando cinta La verga wey Allá Pues en cuanto di Wey Ya no estaban Donde se pudieron Ver escondidos Y ahí no hay casas No había gente todavía Así en esas casas Ajá Y de venida Me viene chicoteado Bueno Ahí pa La pausa A los meses Wey Al mes O a la semana Sí o sea Ese día así quedó Así quedó Ey ey ¿Qué tal wey? ¿Qué tal wey? No wey Que hay un Uy No te muevas ¿Qué es? Ahí hay una luz Viene una luz ¿Qué es? No, no Vamos con la cámara Ah no Es que este wey Estaba reflejando Para allá Para allá Y no Estabamos ahí Tocaban guitarra No te acordabas No Estaban tocando guitarra Y todo el pedo Y de uno a uno De ellos Empiezan a decir Eh wey El otro día Mire a una niña así Igualito lo que yo Que las mire Tres niñas Que se me parecían Dos o tres Y salió corriendo Para allá Para el monte Así por la misma cuadra Donde dieron vuelta Entonces yo estaba ahí Y wey Se me enchina la piel Le digo No mames wey Yo también las vi A la verga Y estaba otro wey Así A la verga Yo también ya las mire Y por la misma cuadra Hasta el último Pero Y también dijeron Que se rieron de él Y de ahí dije La verga wey Esa es la única vez Que he visto algo Es la única vez Como antes Allá en un fraccionamiento Era basurón Pues ya sabes Que antes Primero era panteón Y luego basurón Ay que No creo yo Que se llama Neta Neta Así dicen Todas las escuelas Es que eran panteón Es que Todas las escuelas Todas las escuelas Los fraccionamientos Eran panteón Pero yo Yo sí Tengo Yo sí Pero a lo mejor Ahí sí Yo sé que fue Basurón Porque como de morrido Me la pasaba Chiroteando En los cerros Se mira que hay Basura Hay vidrios quebrados Si era basurón La gente va a ir a buscar Hay joyas Y la verdad Si Ya ves que antes En Culiacán Había machinferi Y le valía roña La gente Tiraba el dinero No todavía Pero No se dejan ver tanto No creemos Bien jodidos No nosotros Siempre estamos jodidos Pero la gente Que tiene dinero Siempre tiene dinero Ven Ven Uy Uy Que es eso Vacha Ven Que güey Ven 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 Ya nos vamos a mover Porque Marta no nos contó Neta Ahorita contamos En otro lugar Allá también Y eso si Me caguea Ahorita Ahorita No tomamos más Porque ya nos vamos a mover Bueno gente Pues ya vamos Para otra parte Del panteón Porque ahí Como que ya nos dio Un poquito miedo Entonces pues Vamos a ver Que roja Vamos a ver Si seguimos Contando Historia De terror ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué grites? Agárralo ¡Ey! ¡No güey! ¡No güey! ¡Ay! ¡No güey! ¡No no no! ¡No no no! ¡Qué pedo! Agárralo Agárralo No güey No güey No güey No güey No güey No te pones este verga güey Ah Me está doliendo los brazos güey Eh güey Bájátelo Ah güey No parte parte Para quebrar el brazo ¿Verdad? No en serio güey Bueno gente, pues Ay no, aquí termina mi video La neta, no acabemos como yo quisiera Ya no estamos en el panteón La neta, ya me di un chingo de miedo ¿Quieren saber por qué? Pues vayan al canal del Marco Getón, que me hizo una broma No les voy a decir de qué Pero, a la bestia gente No supe ni qué hacer ya Mejor salimos del panteón y ya Que andamos Quiero agradecer a toda la gente por el apoyo Un saludo de parte de su compa El Charizalado Aquí se acaba el video, no olviden suscribirse Darle like y compartir Y un saludo de parte de su compa El Charizalado Vayan al canal de este baboso, para que vean Qué me hizo, y saludos, ahí estamos